Con una granada M67 fueron capturados dos sujetos de 20 y 25 años en un sector del barrio Boston. Al notar la presencia de la policía, los individuos emprenden la huida, pero logran ser interceptados por los uniformados. Se ingresa una llamada al 123 donde nos manifiestan que en el sector del barrio Boston se encuentran unos sujetos en actitud sospechosa. Allí llega la patrulla a requisar, a identificar. Inmediatamente salen unas personas corriendo y se logran capturar a dos personas, entre estos alias El Gato y alias Jean Carlos. Al solicitarse la requisa de identificación de personas, logramos estipular y verificar que estos sujetos tenían en su poder una granada de fragmentación. Aún no se tiene certeza del objetivo de los presuntos delincuentes con este explosivo. Esta granada de fragmentación al parecer era para intimidar a otro grupo delincuencial por algún tema de venta y distribución de sustancias alucinógenas. Estos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y debo comentarles que alias El Gato tiene antecedentes por hurto y tiene antecedentes por receptación de una moto que había sido hurtado hace aproximadamente 15 días. El alias Jean Carlos era un delincuente que aunque no presenta antecedentes de acuerdo a nuestras averiguaciones y de acuerdo a los indicios que hemos podido identificar ha sido involucrado o se ha visto involucrado en varios atracos o en varios hurtos, especialmente a motocicletas. Los hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía a esperar de que se resuelva su situación judicial.